Enclavado en el majestuoso Valle Sagrado de los Incas, Antigua Ciudad, donde se gestó la más grande civilización andina, protegida por tus infatigables guardianes, Pitu Siray y Sahuasiray, guardan recuerdos petros de tu grandeza, admirables grupos arqueológicos, como murdos testigos de tu grandeza, adornados por tu mágica geografía y legendarias aguas curativas, y la grandeza de la ciudad perdida de los Incas, Paititi. Hoy tus hijos se elevan su pleitesía ante ti en este nuevo aniversario, esperando pronto abrazar tu tierra. Calca te espera con los brazos abiertos. Invita Municipalidad Provincial de Calca, Alcalde, Dr. Siriaco Condori Cruz.